¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 48 y hoy vamos a hablar acerca del creer nuevamente en el amor después de una ruptura. Un tema que tanto para Ivonne como para mí nos ha llegado ya que Ivonne ya también tuvo varios matrimonios. Yo estoy en mi segundo matrimonio y afortunadamente pude encontrar nuevamente el amor después de la ruptura. Mi primer matrimonio hace más de seis, casi siete años. Y en esos seis años que tuve, hace más de ocho años, en esos seis años que estuve entre mis matrimonios, tuve un par de relaciones. Y también de eso quiero comentar con ustedes el día de hoy. Así que los invito a que se conecten a través de Facebook, a través de Instagram con nosotros. Y pues nos comenten aquí mismo en este espacio sus observaciones, sus comentarios. Y pues también cualquier pregunta que lleguen a tener o si quieren aportar algo, aquí estamos pendiente. Ahora bien, ¿cómo puedes volver a creer realmente en el amor después de una ruptura? Porque las rupturas son dolorosas, no hay ninguna ruptura divertida si lo quieres ver así. Todas las rupturas de pareja, todas las rupturas de relaciones son emocionalmente cargadas, vienen con dolor, vienen con dudas que surgen sobre ti misma. Sobre todo en mi caso, bueno, hablando desde mi experiencia, en las rupturas que yo viví, conocí partes de mí que no había yo visto anteriormente. Empecé a darme cuenta que realmente o tenía problemas con mi autoestima, tenía problemas con dar permiso de que sucedieran cosas. Una de las cosas que comenté hace rato, que estaba hablando con Ivonne, es que las más grandes lecciones que yo aprendí de las rupturas que he vivido en mi vida, es que estaba yo fallándome a mí misma, no me estaba haciendo fiel a mí misma, porque estaba permitiendo que estaban sucediendo sus situaciones, estaba yo permitiendo que pasaran cosas que realmente iban o en contra de mi creencia, en contra de mis valores, en contra de mí como mujer, en contra de mí como persona. Entonces ahí realmente no estaba yo dando mi honesto sí o mi honesto no, estaba diciendo que sí porque, bueno, pues entonces la relación va a mejorar si permito que pasen ciertas cosas. O me va a querer más si le doy por su lado y le dejo que haga ciertas cosas. Entonces ahí me estaba dando cuenta que realmente me estaba yo fallando a mí misma. Entonces ahí, y gracias a los caballeros que estuvieron en mi vida, porque fueron grandes maestros para mí, porque me enseñaron en dónde me estaba yo fallando a mí. Entonces no es que ellos me fallaron, es que yo me estaba fallando. Entonces al darme cuenta de eso tuve la oportunidad de también trabajar en esa parte, de trabajar en esos aspectos de mi persona, de mis creencias, también de cambiar muchas creencias como mujer, dejar a un lado el miedo del qué dirán si me llego a divorciar, qué dirá mi familia, qué dirá la sociedad, qué dirán mis amigos si demuestro oficialmente y formalmente que he fallado en mi matrimonio de 10 años. Pues realmente pasar de ese miedo a realmente trabajar en mí misma y tomar esa decisión difícil. Y algo que yo creo mucho que es una creencia mía, pero se las comparto, tal vez le sirva a alguien, que cuando hacemos, cuando entramos en una relación con otra persona, realmente estamos entrando a un camino en donde vamos a dar y recibir, en donde vamos a enseñar y aprender. Porque al final de cuentas todo ser humano que se cruza en este camino con nosotros, que sea amistad, que sea por negocios, que sea por una relación amorosa, vienen a enseñarnos cosas. Y cuando ya no hay esa interacción de enseñanzas, cuando ya no existe esa entrega de uno hacia el otro, en donde estamos enseñando y aprendiendo constantemente, yo creo que las relaciones ahí terminan realmente. Porque todo ser humano tenemos ese don de poder compartir y enseñarle y darle al otro, pero también tenemos que aprender a recibir y también estar atentos para poder recibir todos los regalos que vienen con una relación, pero también todas las enseñanzas que vienen con una relación. Y ahí lo más importante que yo aprendí de mis rupturas es el entender y el aprender de los errores cometidos en las situaciones, en las relaciones anteriores, los errores en donde yo me estaba fallando a mí misma, en donde yo me estaba traicionando a mí misma. No es que me hayan traicionado. Yo me traicioné a mí misma al permitir que sucedieran ciertas cosas, al no darme honestos sí o al no darme honestos no, al no ser realmente fiel a mi instinto de no serle fiel a lo que realmente mi ser, mi alma quería hacer. Entonces, el entrar en una relación desde esa perspectiva de que tú sabes que vas a aprender y que tú sabes que también la otra persona va a aprender de ti, es un punto de partida que para mí ha funcionado muy bien. Y gracias al estar consciente de los aprendizajes de las anteriores relaciones, en donde realmente me fueron demostrando, oye, se ve, pues aquí estás permitiendo esto. Aquí tienes un tema con tu ego. Aquí tienes un tema con tu querer controlar las cosas. Aquí tienes un tema con tu autoestima. Aquí tienes un tema con cualquier situación o con el manejo de las emociones, por ejemplo. Son varios de los temas que yo aprendí de mis rupturas anteriores y que fui trabajando. Y gracias a las enseñanzas de la Academia Shippest Life, también aprendí a ser completamente honesta en mi sí, completamente honesta en mi no. Cuando realmente no quiero hacer algo, simplemente es gracias y no. ¿Por qué me voy a meter a mentirme a mí? No, sí, 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 yo quiero hacer tal cosa si realmente es algo que no me nace, no me sale y no es algo que quiero hacer. Entonces, esas enseñanzas que recibí de parte de Ivonne para aprender a ser honesta, completamente honesta conmigo, lo mismo, el honesto, sí, lo honesto, no son enseñanzas súper poderosas para poder entrar en una relación de nuevo y para poder ser honesta en principio conmigo, pero también con la otra persona. Y es sumamente importante para poder amar a otra persona, tienes que amarte a ti mismo primero. Aprende a amarte, aprende a estar contigo, aprende a estar solo o sola, aprende a estar realmente en sintonía y en armonía contigo mismo. Porque desde ahí, cuando tú estás en amor contigo mismo, es impresionante cómo empiezas a estar como enamorada de todos, de toda la gente que te rodea, de todas las situaciones que tienes alrededor. Empiezas a vibrar en amor y ahí ya te llega esa persona que tal vez estés buscando. Y también sé muy claro, sé muy claro en lo que sí quieres o lo que no, bueno, prefiero irme por donde sí quieres las cosas, porque si tú le vas diciendo al universo que es lo que no quieres, luego te llega más de eso. Entonces, los invito a que decreten qué es lo que sí quieren, cómo quieren que esta relación futura sea, aprendiendo de todo lo que pasó en el pasado, todo lo que ya pudiste aprender de esa otra persona que estuvo a tu lado y que te entregó su ser, que te entregó su ser para que realmente pudieras aprender de él o de ella y así poder amarte más a ti mismo, a ti misma, para que puedas amar nuevamente y dejarte amar. Y aquí dice, hola Belén, un gusto saludarte. Simplemente a vibrar en amor es correcto. Cuando tú estás en amor contigo mismo, cuando obras desde el amor, trabajas desde el amor, todo empieza a fluir y empieza a llegar más amor a ti, porque eres respondido a la misma vibración en la que tú emites. Entonces, los invito, los invito. Si acabas de sufrir una ruptura, tómate tu tiempo para amarte a ti mismo, consiente, te quiere, te ama, te busca en dónde pudiste haber hecho las cosas de manera diferente y busca las lecciones que te está dejando esa relación que acaba de terminar. Busca en mejorar y trabaja en ti mismo. Me preguntaba, Ivonne, cómo lo logré trabajando en mí, trabajando en mí como persona, como mujer, para estar bien plantada como mujer, 100% en armonía con mis valores, con mis principios y con mi idea de qué es lo que quiero, estar completamente alineada con eso. Y, pues, ¿qué creen? Me llegó un caballero impresionantemente inteligente, amoroso, un caballero al cual cuando nos conocimos hicimos ese clic y entendimos desde muy en el fondo de nuestro ser que esta era una relación que queríamos ambos. Entonces, ahí entramos ambos a enseñarnos a recibir y a dar. Y aprendí a recibir, aprendí a ser receptora de amor en su plenitud. Entonces, los invito, las invito a que nos compartan qué han hecho ustedes después de una ruptura para poder estar en sintonía, para poder darle la bienvenida nuevamente a otra persona a su vida para entablar una relación de pareja. Los invito a que nos contesten por mensaje o aquí en el Facebook, estamos en el live en el Facebook. Aquí podrán también ver el video. Y en Instagram o a través de todos los canales donde tenemos este podcast. Este es el podcast 48 de la Academia Shippest Life. Y, pues, les mando un fuerte abrazo. Y, pues, sin más, les dejo con un dicho de Byron Katie. Si quieres encontrar el amor de tu vida, chécate en el espejo. Cuídense mucho. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Suscríbete a este podcast semanal en iTunes, Google Play o Stitcher. Comparte tu opinión con nosotros en facebook.com diagonal shiplesslifeacademy. Visita shiplesslife.com y recibe una clase maestra exclusiva y gratuita con Ivonne de Cómo vivir la vida, shipless life. Suscríbete a este podcast.